La gente debe querer saber esta pregunta, esta respuesta, perdón. ¿Qué se siente besar a Melisa Loz? Ya, Yoyo. Yoyo, ahora sí, o hablas, o hablas, o te hago hablar. A ver, a ver. Voy a escuchar. Ah, estoy escuchando. Yo creo que... Joselito, cambia de cara. Uuuuh, Dios mío. Está sentado en una esquina, como si se hubiera castigado. Parece el chavo cuando Don Ramón no le dio desayuno. Sí, ya. Por favor, continúe. ¿Qué se siente? Se siente. Yo creo que hay que tener cuidado de enamorarse, ¿no? ¿No te he preguntado si tienes cuidado? ¿Qué sientes al besar a Melisa Loza? Espérate. Por eso, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado cuando la besas porque te puedes enamorar. ¡Ah! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! No lees lo que dice, ¿ah? Es un tierno. ¿No es lo máximo usar con tiernos? Sí, lo máximo. Lo máximo. Un nariz con nariz. Un nariz con nariz. No se vencen, pero un nariz con nariz. Nariz con nariz. Ya, Joselito. Yo te voy a enseñar, ¿ya? Para que no tengas miedo, para que no tengas miedo. Sí, pues, Melisa es un glotejo. Diez segundos. Escúchame, Josua muere de miedo de enamorarse de Melisa. Ese es su tema, Matías, y por eso siempre está como... Nariz con nariz. Diez segundos. Tres, dos, uno. A juntar narices, a juntar narices. Más, más cerca, más cerca. Aguante. ¡Pictacular! ¡Ah! Un ratito, un ratito. Ya está. Listo, perfecto.